Gracias Pelotón entero eliminado Tienes que bajar culera Tienes que bajar Bueno, a la mayoría Por lo menos vamos a responder cerca de él Recargando escudos No hay rescate Me están dando Y me están dando Enviando otro yo ¿Pero qué? Me están disparando Y me están dando ¡Pum! Pelotón entero eliminado ¡Pardillo! Un segundo, curándome Noventa y siete, noventa y tres Noventa y tres, pues No, 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 no ¡Hijo de su puta madre! ¡Marradines! 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 Están disparando y me están dando ¡Sus recargando! ¡Que poco! Vamos a tomar el pelo a esos pasmados ¡El puto! Winston, no he mirado que usa su ulti, güey 45 segundos O que sea apurar al límite ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Haciéndolo salir con un señuelo! ¡Ayúdame su perra, man! Ya no llegamos, güey ¡Voy a curarme! Con todo, güey, el ring como ya se quedó quieto, güey ¡Hijo de...! ¡Mata al que he visto Tickback, güey! ¡Se ha lanzado un pack de supervivencia! ¡Metele, blabberma! ¡Se merece la muerte! ¡Mamamos! ¡Machín! ¡Mamá! 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 ¡Me engañé! ¡Bum! ¡Pelotón entero eliminado! 32 eliminaciones de oro ¿Y tu compa a volar o no? Si estoy hablando ¿Es el mismo vato o que rollo? Mami si les escucha el lobo Vamos a engañar a estos pardillos Me han jugado el overwatch Decide adiós a ese pelotón Si tu compa habla... ¿Qué habla? No tengo el overwatch No tengo el overwatch No tengo el overwatch No me alcanza No tengo dinero Para comprarmelo Solo un minuto para que se cierre el anillo Y yo hablando solo Aquí están los juegos No pateo el overwatch Bueno tampoco no Un juego gratis Un juego gratis, un juego para jodidos pues Por 9 ni lo menciones Por 9 ni lo menciones Nada mames lo tienen Pues obvio Un juego gratis Vamos a engañar a estos pardillos Enviando señuelos Recargando mis escudos Te engañe Recargando escudos No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.